¡Bien, señoras y señores! Mucha atención en esta la suerte del silencio donde no hay música para evitar extraños de los caballos Ahí se prepara el joven de la dinastía de los Martín del Campo de nombre Carlos En el momento que él crea oportuno, le va a soltar la rienda al pinto de negro ¡Arranca! ¡Batiendo la manga en dos! ¡A buena velocidad! ¡Eso! ¡Sí, señor! Cumpliendo con el objetivo principal de tener la carrera del curso Muy bien, cambiando de rectángulo a los lados y los medios ¡Atención con él! Porque este caballo le ha dado muchos puntos al equipo de Palacio, México, Dios mío, a ver Preparando y mandando Por el lado de la vara Muy bien, ahí ya preparando de nuevas cuentas un cabalgadura para mandarlo Y dirigirlo Por el lado del de ese tren Bien, el turno es para los medios de la sala de caballo Esta faiza tan difícil Donde se requiere mucho tiempo, práctica, dedicación y empeño para poner un caballo La rienda al estilo charro La llamada mejor rienda del mundo La rienda al estilo charro Ahí está Muy bien, vamos a la parte final de esta faiza ¿Qué? ¿Se ha enojado? ¿Qué? Está enojado Estoy enojado Yo estoy enojado Mientras los señores fuertes se liberan por computadoras la portación de esta carrera. De vital importancia será la forra que nos represente la tribuna. Señoras y señores, con el aplauso de ustedes, les pedimos con un fuerte aplauso de la Asociación de Charros Martín del Campo al joven Carlos Martín del Campo. ¡Gracias!